miren a la bebé está lista para pasear miren miren está lista para pasear miren quiere ir para el paseo quiere ir para el parque miren quiere ir para el parque quiere ir para el parque miren jajajaja que paso Kitty que paso Kitty tu eres una bebé todavía tu todavía eres una bebé pero Kitty las cosas hay que cuidarlas hay que cuidar las cosas Kitty cuidado con esas garritas hay que cuidar las cosas ahí vamos vamos paseando a la bebé vamos paseando a la bebecita si vamos para el parque ah donde quieres ir para pasear para el parque vamos para el parque miren miren esa belleza ella cree que es una bebé todavía ah ya tu tienes tres años Kitty tienes tres años ya ya no eres una bebé pero bueno para mí siempre vas a ser mi bebé Kitty siempre vas a ser mi bebé Kitty y y y